Five Nights at Freddy's es una franquicia extensa, lleva más de 8 años existiendo en nuestras vidas y con más de 10 juegos en su haber, Scott nos ha presentado muchos diferentes locales quizás más de los que pensabas, que existían por lo que me propuse a recopilar todos y cada uno de ellos y explicarte su historia de inicio a fin, así que ya te la sabes Toma tu café para ascender, tráetelo de comer y prepárate para ver ¿Cuánto duran abiertos los locales de Five Nights at Freddy's? Comenzaremos esta lista en orden cronológico y de cierta manera recapitulando y descubriendo algunos locales que de seguro no sabías que existieron en la línea cronológica de SNAP pues como seguro sabes, no todos los locales tuvieron un juego y hay varios de los cuales se sabe únicamente por menciones o por breves apariciones en minijuegos o publicidades y es así como comenzamos con el que se presume es el primer local de todos Fred Burst Family Diner y no, no el local de FNAF 4 y quizás a muchos les sorprenda pero hace un tiempo yo mismo propuse la teoría de que en realidad existieron dos locales de Fred Burst para más información pueden ver nuestro video acerca de todos los locales de FNAF que han existido así que comencemos con el restaurante original abierto por William y Henry Fred Burst Family Diner este local es el llamado Escenario 01 que vemos en los minijuegos de FNAF 3 este no es el Fred Burst de FNAF 4 es uno anterior no tenemos idea de cuando es que abrió pero según algunos de sus comentarios se situaría quizás en 1978 y estuvo abierto por bastante tiempo el suficiente como para que Fazbear Entertainment se diera cuenta de su presencia y decidiera colaborar con ellos de esta manera cerrando este restaurante pero no por una tragedia sino porque lo disolverían para abrir otros tres restaurantes simultáneos poco después que serían Circus Baby's Pizza World el primer Freddy Fazbear's Pizza y el segundo Fred Burst Family Diner al parecer todos ellos abren en 1983 así que vamos a ir uno por uno comenzamos por Circus Baby's Pizza World el primero de estos locales en cerrar y ahora si respondamos la pregunta ¿cuánto tiempo duró abierto? solo un día esto nos lo dice Baby en la conversación secreta que tenemos con ella bajo el escritorio Circus Baby's Pizza World duró abierto un solo día el mismo día de la muerte de Elizabeth el mismo día de la fuga de gas y el mismo día de la muerte de los otros niños a manos de los Fontaine luego de esto toda la indumentaria de este local es llevado al subterráneo a Circus Baby's Entertainment and Rentals que es ahora si el local en el que jugamos en Sister Location pero no nos adelantemos nos quedamos en 1983 también este año abrió el segundo Fred Burst Family Diner con nuevos modelos animatrónicos pero solo con Fred Burst y Spring Bonnie este local dura abierto un poco más que el local de Baby pero no mucho pues el día del cumpleaños del Crying Child ocurre la mordida del 83 y es debido a esto que presuntamente este local cierra el mismo año que abre 1983 y de esta manera abre el primer Freddy Fazbear's Pizza revelado por una de las monedas de Hell Wanted es por esto también que se hizo la serie de Fred Burst & Friends este mismo año y al mismo tiempo en 1983 fuera del local muere Charlie sin embargo no cierran Freddy Fazbear's Pizza por esto pues sigue operando tranquilamente hasta 1985 fecha presunta del incidente de los niños que ocurre el 26 de junio de 1985 y ahora si se cierra finalmente el primer Freddy Fazbear's Pizza continuamos en la línea cronológica y un par de días luego del incidente toma lugar el juego de Sister Location este ocurre en 1985 aproximadamente una o dos semanas después del incidente y al término de esta semana presumiblemente el 5 de julio de 1985 Michael es escupeado por Ennard pero tal parece que el local no cierra después de esto ya que si tomamos lo que vemos en Hell Wanted como la realidad entonces luego de que Ennard salió de Michael este de alguna forma volvió al subterráneo a rearmarse y esto se tuvo que dar antes de la separación de Baby y los Fontaine cuando un técnico de Fazbear's Entertainment baja al subterráneo y le prende fuego a todo esto estaría pasando en algún momento luego de julio del 85 dando fin a Circus Baby's Entertainment and Rentals y así es que llegamos a uno de los años más importantes en FNAF 1987 Fazbear's Entertainment quería volver a abrir un nuevo local y es por esto que decidan invertir una pequeña fortuna en nuevos animatrónicos y reinaurar el primer Freddy's convirtiéndolo en el segundo en el que vemos en FNAF 2 y al finalizar la primera semana de la apertura William asesina a más niños en este local lo que da comienzo a las investigaciones policiales que duran toda la semana de Jeremy esto sumado a las alteraciones en los sistemas de los animatrónicos y el robo de un traje provocan que el local cierre antes de acabar su segunda semana de apertura pero con un último evento preparado para el domingo un cumpleaños en el que se produce la mordida del 87 clausurando de manera definitiva este local a mediados de noviembre de 1987 sin embargo en el mismo periódico de la clausura del local del segundo juego el CEO de Fazbear dice que abrirán próximamente con un menor presupuesto y con los animatrónicos originales algo que termina ocurriendo y sabemos gracias a un fast fact que la pizzería del primer juego abre un año después en 1988 y se queda abierta alrededor de 5 años hasta que debido a la muerte de múltiples guardias de seguridad el mal olor de los animatrónicos y las quejas de los padres este local cierra finalmente a finales de 1993 o a inicios de 1994 siendo la última pizzería del siglo XX y aquí es cuando pasa el salto temporal de 30 años que tenemos hasta FNAF 3 que ocurre presuntamente en 2023 y pues no hay mucho que comentar la atracción del terror de Fazbear Frye se está preparando para abrir pero se incendia antes de la apertura al sexto día y a partir de aquí no tenemos idea de cuánto tiempo pasa para Pizzería Simulator pero ocurre presuntamente 3 años después en 2026 y de igual manera se incendia al quinto día de su apertura como parte del plan de Mike y Henry acabando con el Freddy Fazbear's Pizza Place y pues luego tenemos un tiempo en el cual Fazbear Entertainment se dedica a hacer otras cosas como el videojuego de realidad virtual, mercancía y el servicio de entrega especial hasta que finalmente en una fecha indeterminada abre el nuevo local Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex este a diferencia de los demás no cierra durante su semana de apertura de hecho por como se nos presente local en el juego es muy probable que lleve años abierto y nuevamente en una fecha indeterminada acercándonos a finales de la década de los 2020 o a inicios de los 2030 ocurre Security Breach y llega Gregory y pues depende de qué final escojas muy probablemente local cerró aunque a juzgar por lo poco que sabemos de la DLC de Ruinas parece que el Pizza Plex ya no opera más siendo hasta la fecha el último local de Freddy's en cerrar y bueno, supongo que esto ha sido todo por el video del día de hoy muchas gracias por ver el video realmente espero que les haya gustado este video hablando sobre los locales de FNAF y las tragedias y por qué tuvieron que cerrar como sea, el periódico de mangas de la miniatura fue hecho por Andrew de Mandru en Reddit me llegan a seguir el link está en la descripción como sea, ya se lo saben síganme en todas mis redes sociales sobre todo Instagram para que la chica que me gusta me haga caso y ahora sí nos vemos hasta la siguiente adiós